Katy, Pilar, Flora o Angustia son algunas de las mujeres que forman parte de este grupo... ...que cada día hacen manualidades en yuncos. Abuelas con mucho arte, como Angelita, tiene 82 años... ...y asegura que gracias a este curso ha recuperado la ilusión. Estoy muy contenta con hacerlo porque se me pasa el tiempo muy bien. Entonces, pues lo hago con tanta ilusión que no es por lo que valga, sino la ilusión mía. Mantelerías pintadas a mano, cuadros de paisajes y bodegones... ...tejas decoradas con fantasía o incluso belenes artesanos. Verdaderas obras de arte que son realidad gracias al cariño y la paciencia de Beatriz, su profesora. Yo les puedo enseñar todo lo que sea manualmente artesanía, pero ellos me enseñan lo que es la vida... ...que es una cosa que no se aprende en ningún lado, sino que ellos me enseñan lo que es la madurez... ...lo que es la belleza de vivir y la experiencia que ellos tienen es insuperable y es incomparable vivirla, ¿no? Porque cada día tienen una anécdota diferente, un refrán diferente y eso te hace enriquecer. Y enseñarles a ellos es con mucha paciencia y mucho cariño, darle amor. Un grupo de 50 mujeres y un solo hombre, el truco, dice Antonio, es ser valiente y no tener miedo a los nuevos retos. Yo cojo una lámina y la hago con una regla de la lámina, de momento. A lo mejor después cojo un paisaje y me leo a hacer paisaje, pero de momento, tranquilito. La creatividad es el ingrediente fundamental para conseguir que una simple calabaza se convierta en esta muñeca. Se va pinzando encima y con un paño de plástico que hay, se va haciendo el dibujito que tiene en el mandí o en el vestido... ...y los pelos se le va haciendo con un cuchillito o con un palillo, se le va haciendo las rayitas y sale el pelo. Unos talleres que les devuelven la ilusión, pero también les sirven como terapia para agilizar la mente y la motricidad. La mente está continuamente abierta y les hace estar ágiles en todos los sentidos. Yo creo que eso es una labor muy importante, creo que son muy, muy, muy participativas y hay un gran grupo. Un gran grupo de mayores que gracias a estos talleres pueden presumir de ser auténticos artistas. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotvisos! Gracias por ver el video.